La cancha del Barrio Guas Claras se prepara para su próximo torneo Interempresas de fútbol en la ciudad de Barranca de Armeja, una tradición deportiva en la cual los apasionados equipos ponen en juego su clasificación. Por ahora tenemos 20 equipos confirmados, pero usted sabe que allá siempre están los 30 y puyas, hay otros que faltan por confirmar. Ahorita vamos con unos 8 partidos el domingo y el sábado tenemos aproximadamente 4 partidos para dar inicio al 46 torneo Interempresas. Javier José Miranda, organizador del ya 46 torneo de fútbol Interempresas, comparte sus opiniones del desempeño de los equipos el año pasado. El balance del año pasado fue bueno porque siempre, como le digo, hubo buen fútbol, en Aguas Claras las finales estuvieron reñidas porque siempre tuvieron que irse al tiro penal y juegue arriba porque mire que duró 40 minutos los tiros penal donde uno de los equipos, el último falló y salió ganador del torneo, el combo de Bran. Entre Bran y Termo y Campogalán fue la final. Asimismo, Miranda se alegra del entusiasmo con el cual los equipos y los fanáticos recibieron el evento deportivo. Bueno, el nivel también bueno porque siempre, usted sabe, siempre llegó gente, uno ve el nivel cuando ve hinchada, la gente apoyando a los equipos y todo. Había un equipo de acá inclusive atrás del arco haciendo ruido, bulla y como le digo, todo el mundo haciéndole fuerza a su equipo. Es por esto que el organizador extiende la invitación a los barrios de la ciudad a asistir a la siguiente programación del torneo de Aguas Claras.